Hola, soy Emiliano Jiménez Martínez, de la costa, Oaxaca y México. Estamos trabajando aquí desde mucho tiempo. Y bueno, conozco a un amigo que por usar mucha pesticida, realmente en los papayales, él perdió la vista y parte de su cuerpo que tiene algunos síntomas de enfermedades que le ha afectado por usar esa plaguicida que realmente nos hace tanto daño. Gracias por ver el video.